Que hasta tres tallas en solo dos semanas, si o yo bien, tres tallas en dos semanas y sin sacrificios con Sauna Twin, único con sistema termoeléctrico. Y esto está científicamente comprobado porque el calor de Sauna Twin combate la retención de líquido y el exceso de grasa, principales causas del sobrepeso. Llame ahora mismo y aproveche nuestra gran oferta especial. No se deje engañar comprando imitaciones. Adquiera Sauna Twin, la auténtica, la única que cuenta con la garantía directa del fabricante. Llame ya. Lleva el romance de Lucas y Jade cerca de tu corazón. De los creadores del brazalete del clon, ahora llega el collar de Jade. Una preciosa piedra de turquesa verde enmarcada en una hermosa montura de plata esterlina. Y una cinta de piel genuina para que la lleves siempre cerca de tu corazón. Llama al 1-888-920-6200 o envía cheque o giro a la dirección en pantalla. Y por solo 2999 más 499 de envío, llévate este amuleto símbolo de un gran amor. El collar de Jade, ¡ordénalo ya! Si aprendes a captar sus señales, verás lo mucho que él te necesita. ¿Qué pasa? Es que cuando tú tenías mi edad, ¿alguien te ofreció cigarrillos o algo? Háblales de no fumar. Ellos sí escuchan. Te advierto, mi padre es muy estricto con sus hijas. Soy buen chico. Tengo un buen trabajo. Te acabo de comprar un Neon SXT nuevo. ¡Oye, Mr. Flair! En serio, él dijo nada de besos ni cariñitos y quiere a su hija en casa. Es el poder para manejar cualquier situación. Nuevo Neon SXT de Dodge. Hermenita, ya, es mi cita. Sigue así, te mando para atrás. ¡Sí! Llévate la garantía limitada Dodge 770 de Tremotriz. Porsche, Chevy, Toyota no la igualan.